Mira, ahora sí, ahora sí cayendo nieves antes de navidad, los puso bonitos, ahora sí puso bien bonitos. Cayendo nieves acá en los apartamentos donde vivimos, acá. Ah, ya! Iiii! Iiiiia! Yiiiia! Iiiia paia! Iiii! ahora si hermano mira con botas andas yo mira mira despacito despacito mira arriba mira arriba mira el video que el cañendo nieves aquí los aportamentos todos ese lado todos para allá todos para allá que lo miren los otros lados en los otros